¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. Mira, escúchame. Escúchame. Graba, 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 graba. Graba, graba, graba. Mira cómo se mete la boca a la boca. Graba, graba, graba. La pasta básica de cocaína que llevaba era la evidencia. Cuando vio que no podía escapar, decidió comerse la droga. Sacó quetes de su bolsillo e intentó ingerirla, tragársela, estas sobres de pasta básica de cocaína. No logrando con su objetivo, porque el personal policial procedió a intervenirle, a sacarle la sustancia que se intentaba tragar. Para así evitar las evidencias o ser llevado detenido por este ilícito. En su vivienda ubicada en la cuadra 6 del Gironán, calle en El Callao, cayó justo Maco Bancayán, de 54 años, alias Maco. Yo consumo, lo más viejo. ¿Por qué tenés que lo comer? Lo consumo, lo consumo, estoy comiéndotelo. ¿Qué vas a hacer? Si me van a encontrar con cantidad, ¿qué vas a hacer para mí? La droga que tenía justo Maco en sus bolsillos no era la única. También se está observando como un altar de un santo. Dentro de un altar del divino niño Jesús, al que le pusieron la imagen de un fusil en el pecho, tenía 1062 ketes de pasta básica de cocaína. Se ha encontrado en este altar, al parecer es un señor de los milagros. Y este es un altar de, creo que al parecer es el niño Jesús, el niño de vino. Ellos creen que al orar o tener en el altar a un santo, ellos lo van a proteger, este santo, en sus actividades ilícitas, ¿no? Con este caso, la micro comercialización de drogas. Alias Maco tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Él, la droga, el altar donde la guardaba, fueron trasladados al departamento antidrogas del Callao.